Vamos a presentar, entre comillas oficialmente, el nuevo registro civil, la nueva cita previa para el registro civil online. Concretamente en Granada, le ha correspondido a los juzgados de Granada, de Motril, donde nos encontramos hoy, y de Santa Fe. Bueno, ¿en qué consiste? Pues precisamente en un sistema de cita previa online para poder hacer gestiones en el registro civil. ¿Cómo se pide la cita? Pues a través de la página web www.juntadeandalucía.es barra cita previa justicia. A través de esa dirección se entra, se selecciona el juzgado en el cual queremos pedir nuestra cita previa y directamente nos la da y nos ahorramos un montón de trámites y de tiempos y de visitas. Tanto una partida de nacimiento, como un certificado de defunción, como una fe de vida laboral, son gestiones que se pueden solicitar a través de esta página web. Sacar la cita con carácter previo a través de internet, evita realizar esperas innecesarias como tenían que realizar anteriormente, que tenían que venir aquí, pedir el número, hacer cola, y supone obviamente una mejora para los ciudadanos y también para el propio servicio.